bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal matemática live te habla el profesor josé y recuerda que en tu canal matemática live aprendes de forma fácil aprendes de forma práctica y encuentras contenido de calidad hoy estaremos tratando el tema de análisis combinatorio específicamente hablaremos de variaciones en este tema recuerda que cuando hablamos de análisis combinatorio nos referimos a esa rama de la matemática que tiene por objeto estudiar los grupos o conjuntos que pueden llegar a formarse con distintos elementos pueden ser números pueden ser letras pueden ser objetos u otros que vamos a ir analizando bien y dependiendo de cómo ellos estén ordenados y también de la clase de los elementos vamos a estudiar tres casos hoy estudiaremos las variaciones pero en futuros vídeos voy a estar hablando de las permutaciones y las combinaciones bien perfecto vamos entonces a ver cuando hablamos de variaciones nos referimos a las ordenaciones que pueden formarse con varios elementos puede ser que estén tomados de 1 en 1 de 2 en 2 de 3 en 3 bien y tienen que cumplirse ciertas condiciones por ejemplo aquí tenemos tres condiciones principales no entran todos los elementos bien no entran todos los elementos si nos importa el orden y no se repiten los elementos y en este caso esto va a estar dado por la fórmula de variación donde m factorial sobre m menos n factorial bien y en este caso m va a ser el número de variaciones tomados de n en n te recuerdo que entonces puedes suscribirte al canal matemática live donde aprendes de forma fácil de forma práctica y donde encuentras contenido de calidad activa las notificaciones siempre estamos colgando nuevos vídeos nueva información comparte con tus amigos dale me gusta comenta si quieres que tratemos algún tema en específico te habla el profesor josé y nos vemos para un próximo vídeo